Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues platíquenos de la campaña, ¿cómo surgió la invitación? Pues, nos invitaron, con el manager con el que estábamos, nos invitó y nos trajo, yo ya había visto las fotografías. Escribí un fotógrafo, ¿no? Sí, claro, ya había visto todo, soy bastante fan y pues qué grandes personajes, me he visto como Slash y James Simmons están igual preparados. ¿Para ustedes qué significa hacer soportación en esta campaña? Es de que no al bullying, no a la discriminación y a disfrutar la vida, que a eso venimos y no tenemos por qué juzgar a alguien por su apariencia o por su presidencia o por nada. ¿Y creen que sí cambia mucho esto aquí en nuestro país? Pues sí, lo vemos a diario en nuestro país, pero tenemos que crear conciencia y este tipo de campañas ayudan mucho para eso. Sí, sin duda alguna, ahorita que vimos la CONAPRED fue la que está apoyando mucho a esta campaña de no hate. Sí. Y pues, por supuesto, yo creo que en México se está avanzando desde el hecho, en cuanto al surgimiento de no hate como el matrimonio homosexual legalizado en México, en la ciudad de México, pues es un avance. Un gran avance, ¿no? En cuanto a toda la iniciativa que hay en contra del bullying en las escuelas también. Es cierto que nosotros podemos ser buenos abanderados, tanto en redes sociales como en el mensaje, para evitar estos malos mensajes. Sí, claro que sí. ¿Y qué más va a haber en la campaña? ¿Qué planes hay que hayan comentado? O sea, hasta ahorita las fotos. Las fotos, las fotografías. Sé que va a ser en redes sociales y espectaculares, ¿no? Ah, eso está genial. Ahí se va a manejar la campaña. Y así, ¿qué más? ¿Tus planes de cada uno? ¿En qué andan cada uno? Bueno, yo estoy terminando la novela, a punto de estrenar el primer sencillo de No Vale Perderte. Está estrenando el 21 de abril en iTunes y el video en Telehit. No se lo pierdan. Y, pues, muy contento, la verdad, por la obra también. Hoy no me puedo levantar. Estamos en el Teatro Aldama. Y, pues, feliz de la vida. ¿Por acá? Bueno, yo estoy terminando Vaselina. Aquí en México empezamos la gira. Ha terminado temporada, ¿no? Terminamos temporada, ajá, empezamos la gira. Y es en conducción, en Televisa, haciendo un rato. Estoy bastante padre. Y muy contenta también con planes para seguirle en teatro. ¿En qué programa vas a salir? Estoy en conducción, estoy en Curiosus, en Teen Televisa Networks. Ah, ok. ¿Por acá? Y yo, en mi caso, pues, ya termino mi temporada aquí en Zorobo Show. Y ahorita, pues, estoy igual en PMF ahí en Canal 5. Estamos haciendo unas cápsulas que es break PM. Dándome todo tipo de tema, presentes en todos los eventos, demás. Proponiendo actualidad a las 10 de la noche ahí en Canal 5 en la barra. Y para ustedes, como conductores, ¿qué creen que es el sello de ustedes? A diferencia de otros programas, como conductores. En mi caso, pues, como conducción, darle una esencia más natural, una onda más, una vibra más. En mi caso, este, básicamente, pues, no me considero el clásico conductor, el tacuche, el presentante. O sea, no tengo tiempo. Exacto, exacto. Mi programa es para niños, es un público bastante chico, entonces, realmente, mostrar cómo es uno. No tener que estar en posa, no tener que estar enfrentando lo que no es. Porque luego la gente se estereotipa y luego eso la gente lo copia. Y cuando copia algo que es falso, claro, temprano, se rompe y se molina. Entonces, realmente, mostrar cómo uno es y disfrutarlo. La experiencia que te ha dejado la conducción o el aprendizaje. O sea, aprendes bastante cultural general. Sí, no, de todo. Este, sí, el programa, depende de cada programa, ¿no? Porque te va guiando más o menos a los temas que tienes que tocar. Ajá. Pero bastante, te amplía muchísimo la visión, te amplía muchísimo también tu conocimiento. Y bastante pagan las experiencias. Sí, ¿no? En mi caso, lo que me ha enseñado mucho la conducción es a desarrollarme, conocer personas rápidas. Desde que empecé a conducir, me tocaba hacer entrevistas en muchas bandas, muchos grupos, muchos artistas. El hecho de, pum, tienes tres minutos para hacerte su amigo. Y es una gran experiencia. Y de lo que he aprendido, que siempre, de mucha música y de las carreras de cada persona. Y hacer chidas entrevistas ya en la conducción, pues, hacer yo mismo igual y divertirme. Claro. ¿Y no creen que les ha ayudado también la conducción a descubrirse a ustedes mismos facetas o talentos que les han resultado? Pues, en la conducción sí, más bien aprendes como a reaccionar en poco tiempo, porque no tienes tanto tiempo como para planear algo. Más bien tienes que solucionar, igual que en teatro, igual que en actuación. Pero, este, es bastante interesante conocer a diferentes estilos de música, de música de personas. Porque realmente no estás encasillado a algo, solo tienes que estar abierto y conocer de todo. Claro. Y ustedes, que son actores y conducción y cosa más, y música, ¿qué les gusta más? De las dos cosas que hacen. A mí, todo me gusta, la verdad. Pero, ¿no sintieron por algo en particular? ¿Que les guste más? Pues, es que la verdad, yo sí subí así, como que, mientras más cosas artísticas puedas hacer mi vida más feliz. Ah, claro, aprender, ¿no? Exactamente, como dice Diego, es un arte, ¿no? Y mientras lo hagas con el corazón, y mientras lo hagas real, lo disfrutas inmensamente. Tengas o no reacción del público, si lo haces desde acá, con una respuesta que venga desde acá, es más que suficiente. A eso sí, creo que sí. Muchísimas gracias, chicos. Por último, invitan a la gente a que se unan a la campaña, que entren. Pues, no hate. Claro. No es tanto como unirse físicamente, pero, sobre todo, unirse con el mensaje. No es tanto de tatuarte la cara, no de algo, sino de, simplemente, en cada día, tarde de género. Muchas gracias, chavos. Y saluditos a Prensa Escenario, ¿se puede? Aprende escenarios. Aprende escenarios. Aprende escenarios. Bye. Gracias. 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 Gracias.